Colegio Limonero ¡Mira eso! Capitán Pitoco, la penúltima batalla. Ahí funciona a las 7 y a las 9. ¿Cuál es mejor? ¡Da igual! Solo iremos nosotras. Cebolla y Cascarón no quieren saber de películas. Solo piensan en una cosa. ¿Qué cosa? En videojuegos, claro. ¡Dame eso, tonto! ¡No sabes jugar! ¡Qué exageración! El individualista aquí no soy yo. Hola, Cebolla. ¿Vamos al cine hoy? ¡Cebolla! ¿Estás bien? ¿Cine? No se puede. Tengo que encontrar pareja para el campeonato de Superfeleas Fighters. ¡Eso es, Cebollota! Juega con Mónica. ¡No! ¡Mónica! ¡No, no, no! ¿Por qué conmigo no? Es algo complicado. ¡Ah! ¡Déjame ver si entendí! ¿Me estás diciendo que tu jueguito es muy complicado para mí? Quise decir que Cascarón aceptó. ¿Yo acepté? ¡Oye, calmado, Cebolla! ¡Ah! ¡Esto es una broma! ¿Entonces cree que no puedo jugar un jueguito de luchas? Pero no sabes jugar eso, amiga. ¿Cómo sabe que no sé jugar si nunca lo he jugado? ¡Por eso mismo! ¡Entonces vamos a tener que entrenar! ¡Y mucho! ¡Ay! ¡Entrenar! ¡Qué mal! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mónica! ¡No te viajes! ¡Es el inicio todavía! ¡Claro! ¡Lindo inicio! ¡Poderoso! ¡Explosivo! Oye, Maga, ¿a quién no le importa que usemos su Jakey Box? ¡Eh! ¡No le importa! ¿Dónde está mi Jakey Box One? ¡Ganaste! ¡Oh! ¡Finalmente le entendí! ¡Una victoria más! ¡Dame cinco, compañera! ¡Oh! ¿Nos vamos al cine? ¡Claro que no, Maga! ¡Este fue el entrenamiento! ¡Ahora vamos a jugar en serio! ¡Verdad